¡Hola amantes de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Demolizor1 y estamos aquí en Jurassic World The Game Y como podéis ver, estoy evolucionando al Sepo Derma Para algunos no lo hará mucha gracia, pero... Para mí sí, para mí sí Ya que han sacado algo muy maravilloso Damas y caballeros, aquí está el nuevo híbrido, el Daco Derma El nuevo híbrido y de la categoría de las cuevas A ver, no lo tengo, pero lo que sí, tengo ya el Dacosaurus listo Ya lo tengo listo, solo falta el Sepo Derma, que sería la tortuga A ver, ya tengo ya Leptostega, que entre estos tres híbridos Tienen blindaje O sea, este es de tortuga por el caparazón Y este lo mismo, pero es que este... Todo el cuerpo es sobre el Duncreteus A ver, una lástima que no tenga hermosos sabores desbloqueado Es una verdadera lástima, en serio Quería traerlo al canal A no ser que se haga esto El Choque de Titanes He ganado ocho veces Y faltan otros, y faltan veinte Si gano Faltará ganar esas cinco partidas Y hay que tener suerte Para desbloquear definitivamente el Mosasaurus Voy a hacer lo que más pueda Por conseguirlo Empezando por este Este me está costando, la verdad, que bastante Pero había otro Choque de Titanes Había antes otro Choque de Titanes Pero, ese Choque de Titanes Lo he ganado Me ha costado bastante Me ha costado bastante Y me faltaba ya el último día Faltaban unas horas Creo que unas quince horas A ver, hay dinosaurios que puedo hacer los híbridos Pero No, porque como yo ya tengo los híbridos Y ahora solo quiero tenerlos a cuarenta Como el Rex Pero que sí Es que sí he hecho un nuevo híbrido Cabezas de Tiburón El Rajas Tega Que es entre el Rajasaurus y el Inyostega No sé si se dice así el El Amphibio ese Pero está muy guapo el Rajas Tega Me encanta Es bastante guapo Pero mola más si estuviera en el cuarenta Aquí ya tengo pues Ahí lo que serían los híbridos Que serían los carnívoros más guapos Como el Pilotrodón El Rajas Tega El Relifosaurus Y el Cerasinosaurus Y aquí obvio El Indominus Rex Y el Indoraptor Bueno, los Indoraptors Porque confundo Y bueno, pues aquí El Diplotator El Diplotator De nivel cuarenta En serio Qué locura Qué feo el bicho En serio Es que es súper feísimo Es súper Feísimo este bicho Ya solo faltaría Comprar Otro Diplotator Porque es que Crear otro No O sea, puedo Pero es que No quiero O sea, ya los tengo ya cuarenta No, no, no No lo voy a hacer Si no Compro otro Que lo que sí tengo que hacer Es comprarme al Al Stegoceratops Pero aquí Os traigo Algo que Llevaba tiempo Esperando este momento El Edestus Un Tiburón Ya sabéis Que a mí me encantan Los tiburones Es mi animal favorito Y por fin Ya tengo Al último Que me quedaba El Edestus Que miren Qué guapo Ya tenía Gana Deseaba Este tiburón Tiene una boca Rarísima Pero es que Lo deseaba Y como ya lo tenemos Ya tenemos ya La insignia de Mordisco de tiburón Que sería El Helicoplón El Megalodón El Onchopristis El Hortacantus Que tengo que mirar Si es un tiburón Pero es que para mí No me lo parece Y el Edestus Una, dos, tres, cuatro, cinco Vale, faltan Seis insignias Y consigo la del Teresinosaurus Faltaría ese Pero la verdad Es que ya tenía ganas De tener al Edestus A ver, quiero verlo No, tío Qué guapísimo está Qué guapísimo Tío, es súper raro Es muy raro El tiburón La forma de la boca A ver, es que tiene más pinta De delfín A ver Quiero ver cómo come Pero a ver Qué atún Tan grande A ver Mi pregunta es Cómo lo puede coger Bien Con esa boca A ver A veces pienso Si le quitamos Los dientes Parece más bien Una orca O un delfín Con esa cara que tiene Pero tío Qué guapo está El color Me encanta Es muy bonito El color Muy bonito Tío, quiero verlo Cómo come otra vez Es que eso es ser Un gran tiburón Eso es ser Un buen tiburón Tío, qué guapo está En serio Está pero que muy guapísimo El Edestus A ver Entre los tiburones Que son más raros El El Helicoprion Y el Edestus Son Uno de ellos Porque tiene la boca Muy rarísimo Tío, qué guapo Porque a ver El Edestus Tiene la boca así Y el Y el helicoprion Lo tiene así Aunque bueno El de Angry Star Wars Pues Es una sierra Joder Es una sierra Que no sé Si es así O es el de Angry Star Wars No tengo ni idea O si es el de Yurashir Parkweaver Que lo tiene como una lengua Pero Aún así Yo me alegro Por fin Que ya tenga ya Toda la colección De tiburones A no ser que pongan Híbridos de tiburones Que si sí Pues qué suerte tengo De que ya tenga ya Por fin El Edestus Desbloqueado Que vale 9000 Qué carísimo Vamos a alimentarlo ya De una vez al máximo A ver Quiero dejarlo así Porque quiero Otra vez Tío, es que me encanta Cómo comen Me encanta Cómo comen Así los tiburones En serio Cómo me encanta Es guapísima La verdad Tiene bastante vida Y de ataque Pues bueno Tampoco es que Yo me ponga a criticarlo Pero Tiene bastante Para ser de nivel 10 En comparación De Loncho Pristis A ver Cuánto tiene A ver A ver Tiene 1000 1026 De vida Y 262 De ataque En comparación Del Del Helicoprion A ver Supera El Edestus Lo supera A ver ¿Dónde está? El Megalodon Vale Este está En el nivel 30 A ver Joder Está clarísimo Es que lo supera Es que lo supera Porque mira Las estadísticas Y el Edestus El que Es el Tiburón Con más ataque Que tiene Es el Que más ataque Que tiene Pero quiero mirar Quien tiene más vida Si el Lo enchopiste O el Edestus Yo creo que el Edestus Porque este ataque No tiene nada De ataque Es que mira 36 de ataque 62 de ataque 95 de ataque Y aquí cuánto 135 de ataque Tiene más Joder Pero que guapo está A ver Ya te digo yo Que esto parece más bien Un Tiburón Martillo Sierra Pero aún así Están guapos Están muy guapos Que me gustaría Tenerlos al máximo Este se podría conseguir Al máximo Se podría conseguir Porque es un muy raro Y no tarda tantos días Yo creo que por lo menos Medio día O un día Lo mismo que el licoprón A ver El megalodón Ya te digo yo Que creo que Unos cuatro días O sea Media semana Que me faltarían Tres megalodones Y lo dejo al máximo Que a mí me gustaría Pero bueno Pongámonos Es más con el Edestus Tiene más vida Y más ataque Conocido como El tiburón De dientes De tijera Pues ya te digo Con la boca O sea Yo no sé Cómo puedo besar A este tiburón Yo creo que Más fácil Me quedo Sin labios Los dientes De Edestus Se asemejan A las tijeras De un Sastre Vaya Muy curioso Tío Qué color más guapo A ver En el nivel 20 Pues tiene como Unas manchas No sé qué colores No sé qué colores Pero estaría guapo Que fuera color soldado Estaría muy guapísimo Pero no creo que sea posible Casi Dos mil de vida Y cuatrocientos cincuenta Ataque No está mal Nivel 30 Dos mil seiscientos Ochenta de vida Y seiscientos Ochenta y cinco Ataque No está mal Y en el Cuarenta Joder tío A ver No lo tengo al máximo Pero miren Que se puede ver Qué guapísimo Está el Edestus Miren Mírenlo Cómo va a ser En el cuarenta Está guapísimo En el cuarenta Ahora que se mueve Pero Mire qué dientes Qué boca Y como que le sale Otra aleta dorsal Y tiene O sea Vamos a decirlo Que casi Cuatro mil de vida Y casi mil de ataque Es que es definitivamente El tiburón más poderoso Pero miren Qué guapada De tiburón O sea No creo que los colores No creo que solo los colores Es que está muy guapísimo Como la han puesto Y sí Le sale otra aleta dorsal Le sale otra aleta A ver Se le alargan un poco Las aletas Pero se le alarga más Es lo de la boca Pero que Miren ese Diente Miren esos dientes Miren esos dientes A ver cuánto Llevamos doce minutos Con esto Joder Pero es que No me lo puedo creer Qué guapada Es el Edestus Es una guapada La verdad Me ha encantado El Edestus Mira Yo creo que más adelante Cuando No haya nada que comprar Me gusta dejar A todos los tiburones Al máximo A ver Este Ya te digo yo A ver Los de torneo Tardan una semana Y tengo que comprar Siete Edestus Pero yo creo que siete No Yo creo que más bien Compraría más Porque No vaya a ser Que haya un híbrido Que sea con el Edestus Y pierda al Edestus De nivel 40 Que eso no lo quiero Antes de que salga Del acuario Quiero enseñaros Es al Dacosaurus Al máximo A ver Está algo guapísimo No tiene tanta vida Ni ataque Pero Para ser de huevos Pues bueno Está muy guapísimo El híbrido Es entre el Dacosaurus Y el Cepoderma El Dacoderma Está muy guapísimo En serio Ya os digo yo Que está muy guapísimo Lo he visto en vídeos Y está muy guapísimo Es parecido al Leptostega Por el color también Pero Es que está muy guapísimo Y es que Yo ya lo decía Entre los Cenozoicos Y los Acuáticos Falta una categoría Y falta una categoría De los Cenozoicos Que no pusieron Pero yo creo que Ahora lo pondrán Que entre los Acuáticos Son tres categorías Supercife Arrecife Y Cuevas Y ya han hecho La de Cuevas Y a ver Este híbrido Si lo puedo hacer Este híbrido Si lo puedo hacer Hasta que tenga Todos los Cepoderma Es que me puedo comprar Uno Me puedo comprar uno Y solo me faltaría Uno solo A ver si hay suerte Y gano el Mosasaurus Y empiezo a comprar Mosasaurus Para hacer al Duncleosaurus El Duncleosaurus Pero yo creo que Mejor Mosasteus Eso no es más guapo Bueno Otra cosa Que no creo que Pueda hacer tantos combates Tenemos 1161 De Superadene De Velociraptor 769 De Monoloposaurus No es gran cosa Pero es que me gustaría Comprar otro Monosteco Tops Pero lo más importante 1220 De Sarcosuchus Estamos a punto De conseguir Al Diplosuchus El satánico Diablosuchus Que a ver Ya os digo yo Que no es gran cosa Este super híbrido Raro Comparado con El híbrido Ostaposaurus Que Lo supera más Es que supera Al Diplosuchus Pero aún así Lo voy a hacer Porque es que Diplotator Es que tampoco No me gusta tanto Pero bueno Aún así Me compraré Otro Diplotator Y lo iré Dejando al 40 Pero miren esto Otro Superadene Otro superadene A ver Ya os digo yo Que este superadene El de la izquierda Debajo del Monoloposaurus Ya tiene que ser Un volador Ya han puesto Tres categorías Falta una La del Bloss Raptor Que es para hacer El Indoraptor Categoría Carnívoro La del Monostecotops Categoría Herbívoro La del Diprosuchus Categoría Amfibio Falta es una Categoría La de los Pterosaurios Los voladores Y ya el otro Superhíbrido Pues me da igual Que sea Me da igual Quien sea Pero por favor Necesitamos esa otra Categoría Los voladores Porque es lo más Importante Lo más importante Es la categoría Porque a ver Bueno Aquí Aquí no se puede Hablar mucho Pero bueno Aquí Lo que sí puedo decir Bueno sí Tengo que comprar Lo que sí puedo decir Es que Tengo ya Todos los hijos Desbloqueados Menos los de estos Que si no recordáis Como tengo estos Este Lo he creado ¿Por qué? Porque el Estrelatosaurus Si lo tengo Desbloqueado Está en un vídeo Y el Erlifosaurus Lo gané En un torneo Que ya os digo yo Que me ha costado Bastante Una lástima Que el Gorgosuchus Ese sí que no Pero lo que sí Es que el Raja Stega Vale 25.930 O sea Casi que un Indominus Los supervivios Pues bueno Esto Y bueno Aquí va Los ciclos acuáticos Vale Bastante El Dacoderma Si no recuerdo mal Valía 28.000 Porque lo vi en vídeos Que está bastante Está bastante guay En serio Ojalá gane El Mosasauro Porque quiero hacer Ese monstruo Quiero hacer Ese monstruo Pero aquí Lo más importante Falta Falta una categoría La nieve Aquí es La nieve Las cavernas Y La sabana Y aquí hay Una de cavernas Es el Magistocurus Pero aquí hay Dos de sabana El Mamoterium Y el Indilcoceros Que Este no sé Cuando lo podría hacer Porque es que El problema es que El Indilcoterium Tarda casi Una semana Tarda casi Una semana Y me falta Comprar Tres Y vale 5.000 Este bicho Por el amor De Dios Que de veras Quiero hacer Este híbrido Quiero hacerlo No es No es Solo porque Es un legendario Sino que es que De sabana Tengo muy pocos Y los únicos De sabana Que son más fuertes Es el El Brontoterium Y el Gastornis Otra cosa es que Los de Cuevas Que son normales Sin contar El híbrido Y el de los eventos Los tengo ya Todos desbloqueados Los de Uy perdón Los de Arrecife Me falta Uno solo Que es este nuevo Que sería El Aufiosaurus No tengo ni idea Que es eso No tengo ni idea Que es eso Pero lo único Que no me gusta Es la cola No me gusta la cola Ya digo yo Que no me gusta la cola Super Cifres A ver De aquí Si que me faltan Estos El Preciosaurus Que El evento De verdad Es que ha sido Muy difícil Y no lo he conseguido Y el Kaiwekea Es Que a mi no me gusta No me gusta Con el CNM40 Ya Que si Ojalá Si puedo Hermosasauro Vale 9000 El Edestus Vale 9000 Y está bastante guapo En serio Y a ver cuanto vaya Este video Madre dios Estamos hablando Demasiado Explicando todo esto Es que es increíble De tanto hablar Ya no sabes Ni cuanto tiempo Tienes Ya no sabes Soy ahora De nivel 70 Una alegría Por fin A ver Que tenemos Por aquí No No hay nada No hay nada Por acá No Esto no Hay que hacer Vips Yo no soy Vips Yo no soy Un bip Lo que si Tengo Es una cosilla Una cosilla Que gané Otra estatua Del Dodó De Pascua Pero no lo voy A poner Porque es que Ahora Ahora mismo Como lo pongo Como lo pongo Muchachos Porque es que A ver Es que aquí Tengo ya bastantes Es que me gustaría Poner De aquí Pues uno nuevo Uno que nunca Haya salido De momento Yo creo que lo pondré Por aquí No sé Voy a ver Si lo pongo ahí Pero por ahora No A ver ¿Han puesto Algo nuevo? Sí, claro Sí, claro Yo no voy a Yo no voy a Yo no voy a Intercambiar Por eso A ver Lo que si vamos a hacer Pues A ver Quiero poner una cosita A ver A ver A ver No es que Aquí creo que No tengo nada Aquí es que No tengo nada Joder Por el amor De Dios Vale Si gano el Mosasaurus Vale Yo me alegro Pero Por el amor De Dios Que tengo también Pendientes A estos otros Dinosaurios De evento Los que acababa De ir consiguiendo Joder El Trodon El Secontosaurus El Megalosaurus El Thalmoxes El Acantortopelta Como se llame Ese Y el Ceratosaurus Ahora me gustaría Recuperarlo al nivel 40 Que me ha gustado Bastante Pero por el amor De Dios Y este Por el amor De Dios Que yo Siempre decía A este Acantostega Siempre le decía Como sea Me quiero comprar uno Para dejarlo al nivel 20 Que por lo menos Es más fuerte Y que va Que va No lo he comprado No lo he comprado Siguen en el nivel 10 Es que al fin Y al cabo Nunca puedo Cumplir nada Nunca cumplo nada Pero a ver No es que aquí No creo que tenga Nada Pero por lo menos Ya tengo recordado Eso Así está Haciendo Un eventito Para conseguir Super AD Bueno No está mal El puesto Que le han puesto En la de después A ver Vamos a poner Pues Super Cifres Está un poco Difícil Porque es que Vale Tiene más ataque El Megalodon Pero el Edestus Tiene más vida Y es que Me gustaría ganar Es con el Edestus A ver Vale Vamos a poner Al Lontopristis Al Megalodon Y al Edestus Y vamos a hacer El equipo Tiburón Número Dos Y Va a ser un fracaso Total Vamos a ver No va a haber Un combate De tiburones Que se pueda ganar Es que Yo veo que no Estoy viendo Que no va a haber Ningún combate De tiburones Que gane Ahora este me mata ¿Eh? ¿Este qué se pensó? A ver Piensa 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 Es que me da rabia Es que Me da rabia Es que no sé Si se guarda O se defiende Porque si se defiende Pues Yo me defiendo Con dos Y guardo uno Y toda la siguiente Pues Guardo Guardo todas Es que si tengo Las ocho Es que El problema Son esos dos El Ligoproudon Y el Cronosaurus Ahí me jodo Bastante No es O sea Acabamos de perder ¿Es en serio Que acabamos de perder? ¿En serio? Por el amor de Dios ¿En serio? Por el amor de Dios ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y es que no me fijé La verdad Que atacó Con cuatro No me había fijado En serio Vale Ataca con todo Pero no creo Que gane No creo Que gane No que va Esto Esto de ganar Que va Es que esto Madre de Dios Por Dios ¿En serio? Vale La boca Se la acaba De buguear Se la acaba De buguear Los dientes Se la acaba De buguear Los dientes Vale Yo os voy A decir una cosa Como sea Tiene que ganar Un equipo Tiburón Como sea A ver Acabamos de poner El Onchopristis Y vamos a poner Pues ahora El Helicoplón Y a ver Vamos a poner Otra categoría Que sea distinta Pongamos El libro El Eptostega Aquí estamos Bueno No es un tiburón Pero Pongámoslo Tenía otro Megalobón Pero es que ¿De qué sirve De ese poco nivel? A estos Sí se puede ganar A estos Sí se puede O sea Tampoco hay que fiarse Sino también Estrategias Vale Aquí hay ventaja Y desventaja Él tiene mucha vida Y yo poca vida Yo tengo mucho ataque Y él poco ataque Aquí no se trata De Atacar así Vamos a guardar Vamos a guardarlas Todas A ver Ya os digo yo Que el Helicoplón Es bastante raro Es bastante raro El Helicoplón Vamos a ver Si guardo cuatro Pues ataco con tres Y vamos a mirar No creo que lo mate 184 Bueno A ver Ya os digo yo Que el tío no vea Ese tío Está feliz Está muy feliz Y ¿Este qué hace? ¿Este qué hace? ¿Qué ha hecho? Amigo mío Acabas de fracasar No me fijé Si tenía siete U ocho Pero Lo que has hecho Es que La has cagado En serio La has cagado Pero de verdad Que La has cagado De verdad Vale Derribamos El Helicoplistis Y no hace nada No hace nada De nada Y a ver ¿Qué hace? Pues nada Lo mato Ahora El Ni tengo ni idea Cómo se pronuncia Extisosaulo Algo así No tengo ni idea Cómo se pronuncia No tengo ni idea A ver Vamos a atacarle con dos Porque lo puedo herir Es que Quiero ganar Es con la de esto O que él me ataque Con todo Que él me ataque Con todo Bueno No creo que me lo mate O sí Mira tú por dónde Que este no sabe jugar Este no sabe jugar Bueno No ataco con todo Pero Por lo menos Ya gané Con la de esto Es que no quiero perder Con un equipo tiburón Quiero ganar El equipo tiburón Tres La venganza Porque Yo no puedo dejar Perder otra vez Como el anterior De tiburones Y gánale Destus Tío Qué guapo En serio Está muy guapísimo Este tiburón Está muy guapo Vamos a ver Qué nos toca Aunque esta roleta Yo no sé qué le pasa Ahora se para Muy rápido Mira Se para muy rápido Se para muy rápido Se para muy rápido Antes Tú le dabas Y le dabas otra vez Para que iba A parar Luego Le das a la roleta Y se para cuando le da la gana Pero ahora Se para muy rápido Bueno gente Aquí dejamos el video Por hoy Si os ha gustado Darle like Suscríbanse Y compártelo Con vuestros amigos Para que el canal Siga creciendo Y si Me estoy comprando Ya la tortuga Ya me lo estoy ya comprando Me falta Es conseguir ADN Y me compro Al último Que me queda Porque Este es el que Este el que estáis viendo Pues es el El nivel 30 Y me falta Uno para tenerlo Otro al 30 Pues nada Si os ha gustado Pues El edestus Pues bueno Apoyar mucho Y tal vez En un futuro Este esté en el nivel 40 Los 4 tiburones Estén Al máximo Bueno Un saludo A todos y a todas Y desearme suerte Para que yo Consiga A ese Mosasaurus Y hayan Probabilidades De que consiga Al rey Acorazado El Duncleosaurus Antes que nada En los videos Siempre se me olvida Mencionar A una persona Siempre se me olvida Mencionarle Un saludo A Jesús Martos Que es un compañero Mío Un compañero Mío Gracias Y gracias Por ver Algunas veces Mis videos En serio Yo me alegro Que por lo menos Apoyes el canal Yo me alegro Bastante También un saludo Pues bueno A Michelle ¿Por qué no? Saludamos otra vez A Michelle La saludamos Como siempre Y bueno Un saludo A todas Y a todas Ahora no vas A rugir Amigo Y adiós A Michelle A Michelle A Michelle Gracias.